Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias César, familias son 10 de la mañana con 7 minutos y nosotros llegamos al momento especial. Esa parte de la mañana que Isabel Asit nos hace espectacular para ustedes y para nosotros que nos hace favor de mandar sus fotografías porque a partir de este momento ella visualizará qué hay para ustedes. ¿Cómo estás Isabel? Muy bien, feliz como sufrir el pasco en ustedes por supuesto. Ahí está, pues nos empezamos con la primera. A ver, ella es María Isabel Cornejo Sevillo. Aquí la tenemos, prepárate mi niña porque te van a decir cómo anda tu chacra de la sexualidad. ¿Empezamos con el chacra? No, 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 lo que quieras, lo que quieras. Ok, la voy a ver estable, feliz, la relación de pareja viene bien, viene más comunicación, el chacra de la sexualidad totalmente activado. ¡Qué! La voy a ver bien activado y económicamente inestable. El dinero no está fluyendo para allá. Que ponga veladora verde para que jale la parte económica. Vamos María Chabela. Y bueno familia, aquí tenemos nada más y nada menos que a María del Carmen de esa aguilar. ¿Cómo la ves? A ver, vamos a verla. A ella le viene también estabilidad emocional, la veo apapachada, la veo feliz, la relación de pareja ahí va. Probablemente venga unión o matrimonio para ella, ¿eh? Que cuide mucho varios y matriz porque por ahí va a tener un problema severo y la voy a ver con un nuevo trabajo que le viene abundancia para ella. Pero que se cuide la salud. La salud ahí está votando muy feo. Muy bien. Cuidado. Y aquí tenemos a un caballero, Ángel Francisco Mendoza. A ver, ¿cómo le va a ir a don Ángel? Si, caballeros, ¿verdad que no? No, no manda, no tomátenla. Le viene estabilidad económica. Él quiere hacer un negocio, poner algo que se iba a conseguir, pero fuera de aquí. En algún estado viene proyecto, viene dinero, viene abundancia. La salud también muy mal. Que cuida el sistema nervioso porque viene problemas de salud y la cabeza. Problemas de cabeza. Hay que cuidar mucho tu salud y la economía muy estable. Ándele, don Francisco. Y después tenemos aquí a Yasmín Villaseñor Rodríguez. Guapísima. A ver, ¿cómo le va? La veo sin pareja, ¿eh? Problema de pareja para ella. Si tiene pareja le van a decir adiós. Dicen los camarógrafos que falta de confianza. Echa que la sexualidad totalmente... Cerrado. No, la veo bien apapachada, la veo mal. Que ponga veladora roja y que salga al mundo. Que la vean. Que se ponga bien guapa. La voy a ver con un trabajo nuevo. Viene trabajo nuevo, viene abundancia, viene dinero para ella. Dice aquí un compañero que le pasa su número para que... Tenemos una damita más, Nancy Hurtado León. Aquí está. Muy seria, Nancy. Sí, Nancy, ¿qué pasó? A ella la veo preocupada por algo o por alguien. Algún familiar o alguien se va, se despega y eso la tiene muy mortificada. Le viene falla de dinero, ¿eh? No. Pero no ha aspectado para ella. Y saca la sexualidad cerrado. ¡No! Sí, no. Es que de ahí viene todo. De la altura roja. De ahí viene todo. Tiene cerrado el chakra de la sexualidad. Pues no la va a librar. No, Nancy. Sí, ponte flojita, hombre. Ok. Minifalda. Minifalda. La voy a ver haciendo un viaje corto con mucha alegría para ella. Ah, bueno. A lo mejor ahí se le abre. Ahí se le abre. Se le abre el chakra. Vamos, Nancy, tú puedes. Oiga, familia, le tenemos a Marlene Baltierra Corona, que la verdad está muy bonita. Así que vamos a ver cómo le va. A Marlene la voy a ver muy triste, muy deprimida en estar manejando ondas depresivas, ¿eh? Anda con problemas de salud severos, ¿eh? Hay que cuidar mucho la salud. Alguien del pasado la busca para hacer una propuesta indecorosa, ¿eh? Mucho cuidado. Es Jerry, acéptala, acéptala. Es Jerry, el de la Cámara 1. Acepta la propuesta. Una propuesta indecorosa para ella y la economía estable. Oye, pero dime una cosa. ¿Por qué ese tipo de sonrisas así son tan enigmáticas? Bueno, lo que pasa es que su sonrisa jala. O sea, finalmente hay gente que prepara la cara, ¿eh? Tiene la cara ya como muy estudiada. Entonces, así como que la sonrisa ya muy estudiada, ¿eh? Ya muy estudiada. Bueno, aquí tenemos otra jonesita también, muy guapa, Sheila Medina Mancera. Mira, ¿cómo ven, muchachos? ¡Qué bonitos ojos de Sheila! ¡Shayla! ¡Uy! ¿A qué hora sales al pan, dicen? Ahí está mi teléfono. Ahí está mi teléfono. La voy a ver a Sheila como dudosa, ¿eh? Por ahí hay dos, tres parejas ahí, tres relaciones. ¡Ay, Sheila! La veo dudosa, ¿eh? ¡Vamos de aquí! La veo como con dudas. Económicamente cuida mucho el dinero porque no está fluyendo para ti. Y tú quieres estudiar, ¿eh? Va a haber un estudio, un aprendizaje y eso te va a ayudar para hacer mejor crecer laboralmente. Muy bonito. Tenemos aquí a Lupita Rodríguez Barreiro, que también nos envía su fotografía. La verdad es que se le ve contenta, ¿no? Ok, sí, definitivamente la voy a ver feliz, la veo contenta. Un cambio de casa o remodelación de ella, o se cambia o remodela. Y eso es muy bueno. Cuida mucho rodillas, piernas, columna, porque por ahí te viene un problema de rodillas, piernas, columna. ¡Ay, qué delicado es eso! ¡Esa que la sexualidad se rara! ¡No! ¡No, bueno! ¿Qué pasó? ¡Es que no es de Dios! ¡Esa que la sexualidad se rara! ¡Amanecimos muy cerrados los lunes! Y la voy a ver con sueños medio raros, que pongo una veladora violeta para que transmute su energía. Y la roja para el chakra. O sea, sueños muy raros son como pesadillas. Como pesadillas, como que el mozo te persigue, cosas así. ¡Ay, no, no, no! Bueno, a ver qué le pasa a Gabriela Moreira Castillo. Aquí la tenemos. Ahí está. Gabi, prepárate. Escucha. Un trabajo nuevo, bien abundancia, bien economía, bien estabilidad para ti. Cuida mucho tu cabeza, problemas de cabeza y de ojos. Vamos a cuidar mucho esa área. Tú quieres comparte un carro, una casa que sí vas a poder conseguir como hasta finales de año. Alguien del pasado te busca para tener un contacto contigo o hacer algún negocio o algo, que eso es muy bueno. La economía. Con razón está tan sonriente, Gabriela. Oye, después tenemos a María de Lourdes Hernández Rodríguez, que también nos envió su fotografía. Y ella, a ver qué hay, ¿no? A ver. Ok, Lourdes, a ti te voy a ver. Tú queriendo salirte de donde estás, buscando. Sin embargo, no es momento de que tú cambies de área o cambies de trabajo. Quédate donde estás porque no es momento de moverte, porque no te va a ir bien. Cuida mucho lo que hablas porque de repente los chismes están ahí muy duros contigo. El chakra de asexualidad activo. ¡Ándale, María! ¡Vamos, Lulú! ¡Eso! ¡Con todo, Marilú! ¡Con todo! Tú sí puedes, Lulú. ¡Vamos! Todos creemos en ti. Eso, eso. Con todo. Y ahora vamos a ver qué tal le va a Liliana Hernández Olasconga. Es su apellido. Olasconga. Ahí está. Liliana Hernández Olasconga. Ok, Liliana. A ti te voy a ver cortando con un amistad o con un familiar. Eso te va a deprimir mucho. Cuídame problemas de estómago. Viene problemas de estómago para ti. Tú quieres poner un negocio o algo, ponlo como por octubre o noviembre. Te va a ir muy bien para esas fechas. Y el dinero viene estable hasta finales de año. Te preocupas demasiado por lo económico, maneja más la onda espiritual, el crecimiento. Trabaja además esa área para que todo venga como reacción. Eso. Muy bonita, Eliana, ¿eh? Muy bonita. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, feliz de estar aquí. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.